Un saludo a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia con el profesor Hugo Pérez, entrenador de nuestra selección Sub-23 Preolímpica. En el orden que vayamos levantando la mano virtual, vamos a ir habilitando las preguntas. Comenzaríamos con José Andrés Díaz. Adelante. Gracias. Buenos días, profesor José Andrés Díaz de Medio Tiempo. Profe, quisiera hacerle, si me permite, dos preguntas. Primero, obviamente, empezando por la participación de El Salvador en este Preolímpico, con la intención, obviamente, de buscar el boleto a los Juegos Olímpicos. ¿Qué tan difícil ve el panorama, sobre todo para su equipo, para lo que ustedes tienen considerado? Y si me permite, también una segunda pregunta, cambiando y saliendo un poco del tema, profe. Yo quisiera preguntarle, particularmente en su experiencia, conociendo perfectamente, pues bueno, el trabajo que usted realizó de escauteo para México. Este Preolímpico tiene una cosa muy particular, ¿no? Tanto en la selección de Estados Unidos como en la selección de México, que hay mucho jugador méxico-americano, ¿no? Que ha decidido participar para una selección como para otra. Quisiera preguntarle también en ese aspecto, profe, su visión de esta situación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado los tiempos o qué tan importante ha sido este, pues, trabajo de escauteo, profe? Este, digamos, esta batalla entre esas dos federaciones para encontrar justamente, pues ahora sí que los nuevos talentos que ahora se está mostrando en este Preolímpico, profe, que empieza ya a ser mucho más notorio este fenómeno, profe. Muchísimas gracias, le agradezco el tema. Gracias. Bueno, primero, Dios, le doy gracias a Dios por estar acá. Un placer estar con todos ustedes. Tu primera pregunta, básicamente nosotros aquí en El Salvador, y hoy obviamente aquí con la selección, el deseo de nosotros es poder tener la oportunidad que se nos va a presentar desde el día de mañana para poder soñar con ir a Tokio. Básicamente, es un deseo que nosotros tenemos, es un deseo que el pueblo de nosotros desea, es un deseo de nuestros jugadores, de toda la federación salvadoreña, de todos los salvadoreños en El Salvador y en todo el mundo. Es un sueño, y ese sueño, primero Dios, podemos empezar a formarlo mañana, así que estamos contentos de estar acá. Claro, respetamos todas las elecciones que están compitiendo ahorita en este certamen, pero al mismo tiempo, si tú les preguntas a los demás, creo que tienen el mismo sueño, el mismo deseo de poder lograr uno de los boletos. Así es que vamos a ver, el día de mañana empieza nuestro viaje en ese aspecto, y esperemos que, primero Dios, todo nos vaya bien. Contestándote tu segunda pregunta con lo de Scouring, lo único que te puedo decir es esto, Estados Unidos es grandísimo, un país con 350 millones de personas, de todos los países. Claro, hay mexicanos, hay de todo. Podría darte una lista larguísima, pero tu pregunta entre México y Estados Unidos, yo creo que no se trata de pelearse por jugadores. Yo pienso que al final el jugador, su familia va a decidir qué es lo que más le conviene. Yo creo que nosotros en el Salvador vamos a empezar a hacer lo mismo, tenemos la misma situación, hay muchos salvadoreños allá, que probablemente tiene tres nacionalidades por haber nacido allá, pero al final eso se decide básicamente en lo familiar. Y claro, la presentación que te haga cualquier federación, el programa que ellos tengan, creo que va a ser importante para estas familias. Pero no soy, y te lo voy a aclarar bien, no soy del aspecto de andarse peleando por jugadores. Yo pienso que si hay un interés por cualquier selección o cualquier federación, se le presenta a los padres, se habla con el jugador, y al final ellos deciden, pero no soy de andar peleándome por jugadores para una federación o por la otra. Ya depende de cada federación lo que ellos ofrezcan, el proceso, el plan de trabajo que ellos tienen, y ya al final las familias deciden. No podemos hablar de, son dos potencias, Estados Unidos, México, los dos tienen una capacidad inmensa en sus organizaciones, así que al final, como te digo, el jugador decide y la familia. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Vamos con José Armando Rodríguez. Adelante, José. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Un gusto saludarlo. Quisiera preguntarle un poquito sobre el estado anímico de sus jugadores, porque uno imagina que hay una gran expectativa, como usted lo menciona, es un sueño, pero más allá de eso, también pueden haber nervios, también puede haber una confianza en el trabajo realizado. ¿Cuál es el sentir cuando usted ve a sus jugadores entrenar y en estas horas previo a su debut en la competencia? Muchas gracias. Yo creo que los jugadores han hecho una labor excelente en el sentido de la preparación. Desde que llegué yo allá en enero, todos los microciclos que hemos tenido, los jugadores han sido muy abiertos, han trabajado de una manera excelente. Ahora en lo mental, es muy difícil decir eso, porque las emociones a veces no se notan hasta que uno empiece a jugar, pero pienso yo que no creo que tengan problemas ellos. Muchos de ellos han tenido participación en selecciones juveniles, entonces no es algo nuevo para ellos. Ahora, lo único que pienso yo que va a ser importante es el día de mañana, de la forma que ellos se levanten, de la forma que ellos lleguen al campo, la preparación mental, tú mencionaste eso, pero al final cuando se juega, tiene que ver mucho en lo personal, tiene que ver mucho en el deseo que uno tiene de triunfar, en los retos que uno se ha puesto. Y eso tiene que ver, parte, claro, con la preparación, pero más importante es la forma de pensar, lo psicológico, de cómo enfrentarlo, sin ningún temor, no debe de haber ningún presión. Yo les digo a mis jugadores que no hay ninguna presión, jugar al fútbol no trae ninguna presión, al contrario, es algo que ellos tienen que deleitarse, hacerlo mejor para ellos, para el país, para sus familias, así es que yo pienso que el día de mañana, por lo que he visto hasta ahorita, no creo que tengamos ningún problema de esa índole. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Alonso Contreras. Adelante. Gracias, ¿cómo está, profesor? Bien, gracias. Usted mencionaba mucho la parte mental y la parte anímica de los jugadores, pero quería decirle cómo se sienten los jugadores cuando reciben una noticia de la selección mayor, donde de repente están pidiendo premios monetarios por cualquier resultado, si ha afectado o si ha hablado un poco dentro de sus jugadores. Gracias. No, esto no nos afecta a nosotros. La selección olímpica es totalmente diferente a la selección nacional, la que va a competir para un hexagonal, para lo de Qatar. No tiene que ver nada con nosotros. Claro, se oye en las noticias, se escucha lo que se ha hablado o lo que se ha dicho y lo que se ha leído, pero a nosotros no nos tiene que afectar en ningún momento todo esto. Al contrario, yo espero que esto se arregle para el bien de nuestro fútbol, pero aquí en México ahorita nosotros estamos concentrados en lo que hemos venido a hacer, que es tratar de hacer algo que para mucha gente es imposible, pero creo que para Dios todo es posible y con nosotros acá pues el enfoque es este, no es el problema que tenemos ahorita en El Salvador, que no sé si es problema, te lo digo ya, porque una cosa es leer y otra cosa es saber toda la verdad, pero no tiene que ver nada con lo que nosotros estamos haciendo, vamos a hacer acá. con lo que nos vemos en el video, ¡Gracias!